Y el cariño a su nishuano, a su nube y 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 a su nube. Ay,конeles, que ya estás pasando, ya está apoyando, así es pues. Como se dijo en la oración, Dios pone y quita reyes. es la voluntad de Dios así es pues, en nombre de Dios tenemos esa fuerza, esa confianza de que la licenciada Sandra será nuestra próxima presidenta, pero no sin antes, voy a dejar la palabra a nuestro alcalde oficial alcalde electo, Sebastián Juan Santiano, vamos a la salvin a la salvin, a la salvin y a la salvin a la salvin Juan Santiano, vamos a la salvin ¿saben a que te llaman a salir? ¿qué tal vez? ¿qué tal? yo quiero que la mamá no me caiga es que le quito la verdad es que hay un que hay un gran 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 pero pero como dios bienvenido antes de que se 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 a nosotros tenemos la posibilidad de que todos ustedes nos hubieran visitado durante la campaña y la verdad que yo lo que era una mentira para cosas más yo era que yo pensaba que no era una verdad era una mentira pero la presión de ustedes es cierto gracias a Dios también todo está bien entonces a su hora más como los galles y a ellos que a Panorragan ya no me tiempo y empoderan y el cronema no me gusta por nada a ellos ni cogeran y filan cuándo se nos ha pasado salga el balcón yo les he enseñado como alguien que ha dicho hermano va a pasar yo les he hecho muchos años pero que hay competiciones pero vamos a tomar más ni manera todo porque estas cutillas más de la rue, de seguro tan de parte que hay en el hay que tomar pero hay un segundo unidades hay otras escales con necesidades más mimas son amperes ubicadas por ejemplo acá hay más lejos apuntan datos por ejemplo aquí lo que estamos pidiendo que es cojada siempre la petición del pueblo sobre otras pero lo más importante y las mujeres no tienen la capacidad la posibilidad a un centro a un hospital claro que hay algunos centros de salud en las comunidades pero igual no hay medicina igual no hay doctores igual no hay ambulancias entonces hablar de salud es grande no solamente hablar del hospital si hablamos de un hospital en San Germán es equiparnos un traslumidos hay edificios laboratorios todo equipado y ambulancias solo contamos con uno o con dos pero para noventa y cinco comunidades y que tal que me vaya nuevo no alcanza y luego el mal estado de las carreteras en todas las aldeas y cuando vienen aquí al CAP al centro de desarrollo que tenemos aquí pues tampoco hay medicina solo hay alumnos enfermeros de turno pero igual no hay doctores no le dan abasto para atender toda la población somos cincuenta y cinco mil de población y luego siempre nos matan hasta Bogotinán y si nos damos cuenta para Bogotinán no está en mal estado de las carreteras no podemos entonces nosotros miramos que es una prioridad del municipio un hospital en Tanteblana por ser centro regional también porque estamos rodeados de cinco o siete municipios y así está en el Instituto Público y otras instituciones es centro regional entonces es también necesario a la vez puede asistir San Mateo, Vargas, San Rafael, San Sebastián y los demás de los más municipios es una prioridad para nosotros el segundo la segunda necesidad nosotros según lo que hemos visto las carreteras por ejemplo principalmente las de Chos Unidos que hay que estar en el extremo pobreza ahí viene toda la gente con el sustituto pobreza y todas las muestras de ahí viene por la carretera que está en mal estado entonces necesitamos no solamente construir también todas las comunidades de aquí estamos viviendo por los clientes de los regiones no solamente pero específicamente por la carretera que tenemos hay que mejorarla y yo he escuchado que por ejemplo yo he escuchado que el Ministerio de la Defensa el Ministerio de la Defensa ha dado apoyo tiene maquinaria por lo menos entonces hay que decir que estamos viviendo con la diputada con los martín y con mis personas que hiciéramos buenas carreteras con los martín y con los martín y con los martín y con los martín por ejemplo en Santelaria hay varias comunidades que no cuentan con luz con electrificación tenemos muchas ustedes saben que si no hay luz no hay computadora no hay soldadores no hay panaderos no hay... o sea no hay nada y si no hay luz y luego ellos no pueden tener acceso a internet a tener celulares no tienen algo más pero sobre todo la luz o para medicina porque hay unos cojones que vienen hasta el centro y así que hiciéramos una red para guardar la medicina todas las elecciones todo tiene que ver la luz entonces aproximadamente hay como quince o seis comunidades que no tenemos luz es importante la luz la carretera y tal claro que después de eso yo creo que el sector de educación necesita maestros a nivel municipal está la contratación de maestros queremos maestros yo como digo solamente son cuatro o cinco no vamos a mencionar todos claro que hay más necesidades las mujeres las mujeres las mujeres las mujeres las mujeres son mujeres y por qué esta cosa es un programa social es de seguro por eso por ese amor por ese amor por ese amor por los programas sociales de verdad yo por programas sociales y al llegar hay un la red está hay ocho mil ocho mil quinientas mujeres a beneficiarse hay un las hay un que hay un hay un que hay un que hay un hay un que hay un que hay un barrio que hay un que hay un y 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 aquí hay una organización yo no quería tomar este documento pero ellos querían entregarlo oficialmente porque tienen tienen una solicitud y no se les puede negar ese derecho dentro del folder está eh una firma de recibido que es una solicitud de parte de los ex patrulleros y aquí está el representante que según me cuenta aquí don Augusto que es interés de ocho municipios de los expatrilleros entonces eh son compromisos que ellos quieren tomar con usted verdad licenciada así que de mi parte yo cumplo en pasarte los documentos eh y y ya vamos a seguir con el programa eh eh y don Augusto, Santa Fe, del Cono, y Ana Ha, que me trae ayer, y soy licenciada. Así es, pues, vamos a tener las palabras de nuestra coordinadora departamental, la diputada Lucrecia Samayor, para lo cual, pues, pido un aplauso para la licenciada Lucrecia, para que nos pueda dirigir algunas palabras. Vamos a la diputada Lucrecia, a nuestra coordinadora departamental, y es una organización para de nuevo aquí a ti, licenciada, el tiempo es tuyo. Muy buenos días, pueblo de Santa Fe, a ver, quiero escuchar esos aplausos de alegría, porque tenemos hoy a nuestra próxima presidenta nuevamente aquí en Santa Fe. Nunca se ha visto que una candidata venga acá con nosotros a decir que muchas gracias por esos resultados en la primera vuelta, pero que también necesitamos el apoyo para la segunda vuelta, porque ella va a ser nuestra próxima presidenta, la licenciada Sandra Torres, que le damos un fuerte aplauso y un agradecimiento por todos los que encuentran nuevamente aquí en Santa Fe. Quiero decirles, Juanma de Santa Fe, que nosotros estamos agradecidos con mi compañero Martín, porque somos ya electos para representarnos en el Congreso de la República. Quiero decirles, cuatro diputados tenemos por parte de la UNED representando a Bogotá, Náñez. Cuatro diputados que vamos a trabajar y velar para que estos proyectos de desarrollo vengan, para que podamos fiscalizar esos proyectos que se vengan a realizar acá, en esta región norte, que es tan importante y que está abandonada. sabemos que necesitamos mucho educación, salud y la infraestructura vial, pero sabemos que tenemos a la mejor propuesta, tenemos a nuestra máxima lideresa, la licenciada Sandra Torres, que va a hacer realidad esos proyectos que hacen en el área norte. Y por eso vamos a trabajar, y por eso vamos a hacer esa diferencia, porque vamos a duplicar esos votos que sacamos a Ciencias Federales. Vamos a duplicar porque vamos a demostrar que Sansegurlaya es 100% verde, es 100% Sandra Torres. Así que un fuerte aplauso para ella porque de verdad estamos agradecidos porque ella está hoy acá con nosotros. También quiero decir que nosotros como diputados electos nos debemos a ustedes y vamos a trabajar y vamos a hacer la diferencia. Y siempre he dicho no vamos a hacer igual que otros diputados que solo se van a ir a sentar a los inscritores. Vamos a trabajar y vamos a apoyar a Sebastián en todos los ministerios, a todas las secretarías, a todas las instituciones para gestionar esos proyectos. bien, Bueno, la mayoría de los diputados Lucrecia Samayor, la mayoría de los diputados y la mayoría de los diputados y la mayoría de los diputados y los diputados donde estaban en estos proyectos de desarrollo abandonados, o sea, porque aquí está bien y aquí está bien gracias a Dios y aquí está bien diputado, cuatro diputados y aquí está bien y justo en el Congreso. Gracias por ver el video.